Bueno, en la mañana nos encontramos con los empleados del Corralón Municipal del Bolsón que están realizando una toma nuevamente del lugar de trabajo de Elías Almirón. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, estamos acá en el sector del Corralón Municipal donde el mayor trabajo que se lleva a cabo acá es la recolección de residuos. Es un punto fundamental en el que hoy estamos tomando. Bueno, el propósito de esto es, ya lo saben todos, el aumento salarial urgente porque la inflación nos come a todos los empleados y que se entere todo el Bolsón cómo somos tratados y en qué condiciones estamos trabajando. Elías, ayer se reunieron con el gobernador de PINEC, ¿tuvieron a dialogar? Sí, él ofreció su apoyo, así como lo hizo el jueves de la semana pasada. Él dijo que se comprometía a dialogar con el intendente para que haya una propuesta hacia nosotros. De cambio, nosotros ayer nos presentamos en el Ministerio de Trabajo de acá, en la delegación, porque teníamos paritarias. Y se presentaron tarde el señor abogado, el señor Costilla, sin propuesta alguna, sin diálogo, solamente pidiendo un cuarto intermedio de una semana y media, en lo cual nosotros no estamos de acuerdo, aunque se firmó, sí, para que, bueno, tenemos a 350 empleados atrás, nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros. ¿Cuándo fue la fecha que se decidió esta paritaria del día de ayer? Te consulte esto porque si se pide una semana y media más de prórroga, es como que en este tiempo no se hubiese avanzado. Claro, para el 14, para el viernes 14 de septiembre, supuestamente van a haber paritaria. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es mostrarle a Bolsón que hasta ahora no hemos tenido solución. Nosotros le preguntamos a eso, a ver si iban con alguna propuesta, dijeron que estaban analizando, que quizás futuro podría haber. Y no, la verdad que no entendemos porque no se prestan al diálogo, ¿no? Tenemos un grupo muy nutrido de trabajadores aquí, no solo del sector del Corralón, sino de otras áreas también. Sí, los chicos de Obras Públicas nos están acompañando y varios, se van sumando gente. Ojalá, se sumaran todo lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, no todos pensamos igual, pero el motivo de la lucha es uno solo, el aumento salarial y el fin de la precarización laboral, ¿no? Correcto, van a permanecer aquí en el Corralón, de alguna manera tomando lugar, pero también atendiendo a la gente que venga a poder escuchar el recono que ustedes hacen. Sí, nosotros, por ahora es por tiempo indeterminado. Hasta que venga alguien y nos proponga un diálogo, así sea el intendente o el secretario de gobierno, pero que vengan con propuestas. Nosotros queremos propuestas, queremos hechos reales, no más palabras que se nos lleve el viento, sino que vengan con algún acta y que se firme algún acuerdo. Si va a haber diálogo la semana que viene, que se firme ese acta, ¿no? Bueno, la semana pasada, en un diálogo que lográbamos a través de los medios entre Marcelo Contardi, titular del área de Hacienda, y Mauro, uno de los delegados, Contardi le explicaba que están trabajando, que se están llevando adelante las paritarias y que en esa instancia se está. Finalmente, ayer, la paritaria no se pudo realizar, no hubo propuestas. ¿Ustedes sienten que hay un doble discurso? Sí, nosotros no estamos entendiendo bien la situación porque ellos no nos hacen entender bien la situación, ¿no? Con nosotros hablan algunas cosas y por los medios salen a decir otras. Nosotros hablamos con los medios y con ellos salimos a hablar lo mismo siempre. Las propuestas son las mismas. Y queremos que de su parte también sea lo mismo, ¿no? El tema de las paritarias lo escuchamos bien al señor Marcelo Contardi que salió a decir por los medios que están tratando con la UPCL. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la UPCL. ¿Siguen sintiendo que no los reconocen de los premios? No solo sintiendo, sino que escuchando también de su parte. Por ejemplo, ayer en la delegación de trabajo salieron de vuelta con los mismos, que no los van a reconocer como premio. Correcto, muchas gracias. No, por favor. La palabra de los empleados del Corralón Municipal de El Bolsón que están tomando en este momento la delegación por tiempo indeterminado de cómo nos graficaban. Atento a que todavía no hay una marcha firme en las paritarias que debían realizarse durante la mañana de ayer, pero finalmente se pidió una prórroga. ¿Siguen ustedes en estudio? De todos los que me conocen. ¿Qué radio es allá? La 105.5. ¿Ah, cuando salíamos o no? No, no puede abrir ahora a las 9. Tres minutos más y sale. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias.